hola hola a todos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy realizaremos tres manualidades para decorar la habitación de niñas para la primera idea emplearemos un molde que les voy a dejar en la descripción del vídeo y como ven yo utilicé cartón para recortar la forma de la cabeza y lo voy a estar forrando con este fieltro en color cafecito de preferencia utilizar cartón grueso en caso que no tengan fieltro o paño lenzi pueden utilizar cualquier tipo de tela o incluso foamy o goma eva aquí como se observa voy colocando silicón caliente en el contorno del cartón para que la tela pegue entre sí y así darle un mejor acabado a estas piezas también es más práctico para poder recortar muy bien el siguiente paso es recortar lo que son los brazos también va incluido en el molde y aquí lo tengo sobre un pedazo de papel lo que van a hacer es primero marcar hacia un lado y luego voltean y marcan hacia el otro lado para dibujar los dos brazos esto lo vamos a recortar sobre un pedazo de cartón grueso y también lo vamos a forrar con el mismo color de paño lenzi y por aquí ya lo tengo vamos a unirlo con la cabeza este espacio sobrante de aquí es el que permite unir las dos piezas y lo hacemos con bastante silicón caliente continuando aquí tenemos otra pieza a recortar que viene a ser la que tengo aquí siempre sigo utilizando fieltro o paño lenzi este pequeño recorte va en esta parte como por parte de la boquita de nuestro oso ahora estoy utilizando un fieltro de color negro y voy a hacer un pequeño recorte para la nariz simplemente tomamos esta forma para la parte de arriba un poquito más ancho y para la parte de abajo disminuye ahora también tengo hilo de color negro y con éste voy a formar aquí esta parte de la boquita de esta forma recorte dos círculos de tela en color rosado esta es una tela de terciopelo muy suavecita y también para las orejitas en esta forma ahora lo he pegado con silicón caliente y listo por aquí tengo una aguja de hilo y también estos ojitos de plástico primero lo que voy a hacer es marcar el espacio y aquí voy a coser tres puntadas dándole forma a las pestañitas esto es muy fácil de hacer y tengo un rectángulo de tela con diseño de estrellitas y es color rosado lo que voy a hacer es colocar silicón caliente en el centro y aquí voy a pegar ambos lados nuevamente repetimos para el otro lado y formamos una pieza como ésta muy bien aquí lo tenemos y los vamos a pegar en esta parte de nuestro osito van a formar como los tirantes para un vestido pegamos también hacia la parte de atrás y lo sobrante de abajo lo unimos ok repetimos esto para el otro lado bien guardamos por un momento y aquí tengo este fieltro es un fieltro bien grueso y resistente si no tienen este material simplemente van a usar cartón tomé esta pieza que también vamos a guardarlo por un momento y del mismo material recorte dos tiras las cuales las voy a unir para formar una sola pieza ok esta pieza ok esta pieza la voy a forrar con tela en este caso es un tercio pelo en color rosado me gusta porque le da esa con textura de suavidad y delicadeza vamos a forrarlo por ambos lados aquí para darle una buena terminación voy a pegar tela con tela y luego recortaré lo sobrante en total emplearemos tres tiras de estas y nuevamente vamos a guardarlo por un momento y sacamos el recorte anterior para este recorte voy a usar esta tela de estrellitas para así combinar dos diseños pegamos con silicón caliente también pueden emplear silicona líquida y fíjense bien la tela tiene dos distancias en la parte de arriba es más larga y en la parte de abajo es menos en este lado es donde pegamos las tiras que ya hemos formado ahora simplemente cubrimos esta parte con la misma tela sobrante vean aquí la tela que tenemos como base de color negro se transparenta por ello es que pegaré otra capa de la misma tela para que así ya no se note la base de color negro en seguida lo uniremos hacia nuestro osito en estas tiras de color rosado sobrantes donde colocamos silicón caliente para posteriormente pegar aquí esta pieza voy adjuntando esta blonda de color rosado aquí en los bordes para darle una buena terminación y miren qué hermosa idea es una belleza de esta parte un pequeño lacito que yo misma lo realicé y en la parte posterior pegaremos un hilo el cual va a servir para colgar ok lo pegamos de esta manera y lo aseguramos con un retazo de fieltro del mismo color esta manualidad quiero que tenga excelentes acabados entonces en la parte de atrás para que no se vea la línea de recorte pegue una cinta en color rosita ok de esta manera hemos realizado un hermoso portalazos o portamoños especialmente lo hice para regalar para una hermosa sobrinita que viene en camino y me gustó muchísimo esta idea lo vi por internet y es perfecta para lo que yo estaba buscando así que les quise compartir y espero que les haya gustado la primera manualidad empezamos la segunda idea utilizando esta soga gruesa la que tengo aquí es de nilo pero también pueden usar soga de algodón el primer recorte inicial tiene un largo de 80 centímetros de esta nos vamos a guiar para recortar las siguientes piezas lo posicionamos de esta manera y ahora para recortar el siguiente pedazo simplemente lo posicionamos debajo de la primera pieza tomamos la altura y aquí es donde recortaremos sucesivamente continuamos con las demás piezas en total emplearemos cinco recortes de soga si ven aquí tenemos la posición desigual pero no hay problema eso se arregla al momento de pegar retiramos las partes de abajo y la primera pieza que es la más larga la voy a cubrir con hilo o estambre de color vino antes de empezar a cubrir vamos a dejar una distancia de aproximadamente siete u ocho centímetros aquí pegamos el hilo y comenzamos a cubrir la soga ok en ambas puntas debemos dejar el mismo espacio continuando el orden tomamos el siguiente recorte y a este lo voy a cubrir con estambre de color rosado tomamos la misma distancia en las puntas y desde aquí empezamos a pegar el hilo lo mismo se repite con las piezas anteriores y aquí tengo ya cubiertas todos los recortes de soga con estos colores me gustaron muchísimo esta combinación y si lo que estamos haciendo es un arco iris decorativo ahora sí vamos a empezar a pegar cada pieza con silicón caliente en lo particular amé esta combinación de colores lo hice para la habitación de mi niña y si lo quieren realizar para niños simplemente van a cambiar los colores ok lo que sigue ahora es soltar las puntas de la soga así es como va quedando y con una tijera emparejamos toda esta parte para que tenga un mismo nivel en uno de los lados pegaré un hilo que sea resistente el cual servirá para sujetar nuestro adorno ok lo aseguramos muy bien aquí y listo ahora lo que sigue para la decoración es realizar unos mini pompones yo voy a usar este estambre y tomaré tres de mis dedos aquí voy a dar muchas vueltas el hilo y ahora con un pedacito adicional sujetamos muy bien por el centro y recortamos si ustedes tienen una mejor forma de hacer estos mini pompones pueden emplearlo aquí con un peine soltamos muy bien el hilo recortamos lo sobrante y listo aquí tenemos un mini pompón vamos a realizar tres de estos que irán pegado mejor dicho tres para cada lado yo combiné el color vino con el color plomito por último en el contorno superior le adjuntaré este borde decorativo de color blanco sin embargo es opcional aquí una opción en caso no puedan conseguir la soga del color que estén buscando en este caso por ejemplo tengo una soga de color negro entonces lo que voy a hacer es tomar hilos del color que prefieran para la punta lo pegamos aquí y desde esta altura comenzamos a cubrir la soga con el estambre que hayan elegido es la solución y así formaremos un arco iris ok es una opción que les quise compartir en caso no consigan soga blanca crema o el color que estén buscando así quedó esta excelente idea por ejemplo yo lo voy a sujetar en la puerta de la habitación de mi niña lo pueden realizar para niñas o para niños y también si desean le pueden adjuntar detalles adicionales como por ejemplo el nombre o alguna otra decoración para la tercera manualidad reutilizaremos un envase de helado que lo cubriré con esta soga de nylon que ya tenía en casa realmente pueden usar cualquier tipo de soga de hilo incluso pueden usar estambre muy bien ahora empezaremos a decorarla y para ello usaré esta pintura como un palo rosa para pintar la parte baja y para el espacio central lo que voy a hacer es aclarar este color palo rosa mezclándolo con un poquito de blanco lo que trato de hacer es combinar tres tonos y pinté este envase de tres colores primero tenemos el palo rosa luego un rosa clarito y el color blanco que ya queda del nylon si desean también lo pueden pintar en los bordes tanto de arriba como la parte inferior pegaré este esta tira de mini pompones como decoración recorté un pedazo de hilo blanco y por aquí voy a introducir seis bolitas de madera pueden usar cualquier tipo de bolitas decorativas para que no se salgan realizamos un nudo en cada punta y repartí tres bolitas para cada lado ahora lo sujetamos en nuestro envase y esta será la decoración realmente es una idea sencillita por aquí le estoy adjuntando un lacito rosita esta es una idea sencillita muy fácil pero útil por ejemplo a mí me sirvió para organizar las ligas de cabello de mi niña es una idea muy práctica y me encantó así que amigas y amigos yo espero que las ideas de hoy les haya servido de mucho se hayan motivado para hacer sus propias decoraciones y así mantener un hogar dulce y acogedor bien hasta aquí hemos llegado el día de hoy conmigo será hasta el próximo vídeo y recuerden siempre escribir sus opiniones y regalarnos un me gusta para este vídeo que dios me los bendiga grandemente chau 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 Gracias por ver el video.